El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Vías y Obras, ejecutará en los próximos meses una nueva campaña de aglomerado en la que se procederá a asfaltar 35 calles con una inversión total de 678.000 euros. Las vías objeto de esta campaña se dividen en dos lotes. Uno primero formado por las calles Abanicos, Espronceda y Bilbao, Dalia, Jacintos, Níspero, Plutón, Maestro Melchor Fernández, Avenida de los Enamorados, Venencia, Kencia, Hibiscos, Drago, Acacias, Adelfas y Tamarindo, con un presupuesto base de licitación de 199.000 euros. Y un segundo lote formado por las calles Clavellinas, Gladiolos, María Auxiliadora, Mistral, Flor de Lis, Avenida de la Industria, Pintor Valdés Leal, Vendaval, Camino del Arroyo, Bonanza, Ancla, San Valentín, Avenida de la Música, Cántaros, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Terral, Huracán, Dublín y Jesús Nazareno, con un presupuesto base de licitación de 478.000 euros. Y unido a las que ya llevamos durante todo este periodo corporativo, pues hace que un buen número de calles de la ciudad estén siendo reparadas en su integridad. Ya digo, por un lado están las reparaciones que hacemos de los distintos socavones, las reparaciones que hacemos de los caminos, las reparaciones que hacemos de la zarao y, lo más importante, las campañas de asfaltado de aglomerado, que como esta, pues se han hecho tres en este periodo corporativo y esperamos satisfacer, como decíamos, las peticiones de los vecinos y las vecinas. Tras la aprobación en la Junta de Gobierno local del pasado 23 de octubre del proyecto de campaña de aglomerado, conforme el proyecto técnico redactado por el Jefe de Servicio de Proyectos y Obras, el Departamento de Contratación ha procedido a publicar el anuncio de licitación de los trabajos. Las empresas interesadas en ejecutar dichas actuaciones tienen hasta el próximo martes 27 de noviembre a las 13.30 horas para presentar sus correspondientes ofertas en el Registro General de Entrada de Documentos del Ayuntamiento. Posteriormente se llevará a cabo la mesa de contratación para la adjudicación de las obras de los distintos lotes, para lo cual solo habrá un único criterio de adjudicación, en este caso el precio. En cuanto a las actuaciones previstas en el proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses desde el inicio de las obras, estas consistirán en la eliminación de los tramos que se encuentran en mal estado, bien por demolición o bien por fresado de la superficie, para después proceder a la extensión de una capa de regularización que varía en espesor dependiendo del estado de la calzada, colocándose por último una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en todo el ancho del tramo.